Bueno, y como todos sabemos, la risa nos sana, nos salva, nos trae un poco de paz cuando nos sentimos agobiados y hay una ONG que está trabajando muchísimo, la ONG se llama Alegría Intensiva, son payasos de hospital, ellos se encargan de llevar alegría y un poco de felicidad en medio del dolor, en medio de un montón de situaciones que nos pasan cuando estamos internados o cuando tenemos algún familiar al que queremos mucho, allí en una situación complicada. Hoy estamos con Irene Sechzer, quien es directora artística y también podemos decir payasa de hospital. Hola Irene, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Sí, muy bien dicho. Soy directora artística de Alegría Intensiva desde que se fundó y soy payasa y actriz hace más de 20 años, tengo que delatar casi mi edad. No, no, no lo vamos a decir, pero está bueno indicar la trayectoria que uno tiene. Irene, ¿por qué elegir esta profesión más allá de ser actriz? ¿Has estudiado, has trabajado mucho para eso? Pero ¿por qué abocarte a llevar esta alegría a los hospitales? Mirá, cuando Mariano Rosenberg y Andrés Coan, que son los directores generales que tuvieron la idea a partir de ver a otras organizaciones de artistas profesionales trabajar en Brasil, en España, me convocaron para crear la parte artística. Yo primero dije que no, porque tenía como una imaginación colectiva más de algo menos artístico de lo que ellos querían realizar. Entonces yo decía, no, me voy a ir por este camino que realmente yo soy artista. Entonces quiero desarrollar eso, en todo caso, en ese escenario. Y era eso lo que me proponían. Poder llevar el lenguaje, en este caso, del clown, que trabaja con el juego, a un escenario, como le decimos nosotros, más frágil. El hospital. Y cuando vi un video de los doctores de Alegría de Brasil, dije, esto es maravilloso. Porque seguimos siendo payasos, actores y actrices, y transformamos un ámbito que quizás es más duro. Y nadie elige vernos. Nadie elige estar ahí internado como nadie elige vernos. Después, con los años, sí, ya nos conocen y quizás nos esperan, pero no es que pagan una entrada como en el teatro. Están ahí por condiciones mucho más dolorosas, directamente, y más frágiles. Irene, cuando llegan al hospital, cuando se encuentran con alguna situación X, ¿cómo hacen ustedes para entrar, para llegar, para presentarse y para saber si es el momento de la broma, si es el momento del chiste, del acompañamiento? ¿Cómo saben eso? Nosotros a nuestro trabajo lo llamamos como el arte de la transformación. Porque el lenguaje del clown hace eso, que es transformar la realidad. Quizás esta carterita para el payaso es la valija para irse de viaje con el paciente que está ahí, ¿no? Entonces, primero hay una regla que es pedir permiso. Que es pedir permiso desde tu payaso y payasa, tanto a las familias como a los niños o las niñas que están internados allí. Y una vez que nos dan ese permiso, ya empezamos a jugar. A veces pasa que no quieren, y eso también tenemos que respetar. No es forzar nuestra intervención como un show, como algo para invadir, sino realmente jugar con la escena posible. Entonces, a partir del permiso ya se genera algo. Que sí, que no, y cuando es que sí, vas viendo, vas leyendo la energía del momento. A veces la energía es tan potente que tu payaso entra con toda. A veces hay que ir con pasos delicados, porque el clima está mucho más delicado. Y eso no quiere decir que no se pueda jugar. Entonces, el entrenamiento es de poder leer y transformar y traducir. Irene, cuando se salen de ese lugar, cuando se salen del hospital, cuando se salen de las salas, de las habitaciones, ¿qué pasa por la cabeza del payaso, del payaso persona? Mira, siempre lo que uno transita es movilizante para los dos sentidos. Por supuesto, dentro de la sensibilidad de que ya es injusto que un niño o una niña esté transitando una enfermedad, ¿no? Cualquiera, un adulto también, pero en los niños y las niñas. Y por otro lado, la sensación de que las ganas de jugar nunca se van, nunca se pierden, y que es su lenguaje vital, y que a partir de nuestro lenguaje se lo estamos volviendo a habilitar, se lo estamos volviendo a ofrecer para que ellos conecten con eso, son dos caminos de sensibilidad pura que te vas, de un poco de dolor y un poco de satisfacción. Creo que prima la satisfacción y la magia de la transformación. Pero por supuesto que como organización tenemos reuniones mensuales donde podemos drenar todo esto, acompañarnos con un psicólogo, con entrenamiento permanente, porque lo que también nos protege es nuestro entrenamiento y nuestra formación. No es que vamos allí, digamos, a profundizar en el dolor de cada paciente, sino que vamos allí, a través de nuestro lenguaje que tanto estudiamos, a poder transformar y brindar un momento de juego. Y cuando entran a alguna sala, a alguna habitación, ¿se involucra solamente a los niños que están internados? ¿Pueden participar los papás? ¿Algún médico, algún enfermero que se encuentre en el lugar? Todos, todos. Los payasos atravesamos del hospital y incluimos a todos, a todos los que tengan ganas de sumarse. Por supuesto, nunca vamos a forzar a nadie ni a invadir nada. Pero siempre se juega con las familias o con quien esté acompañando a ese niño o niña, con el personal médico y con el personal no médico también. Y hace 13 años que lo hacemos y ya somos parte, ¿no? Ya somos parte. Pasa muy poquito que no seamos bien recibidos. ¿Cuál es la reacción de los chicos cuando los ven llegar? ¿Qué hacen? Y hay diferentes situaciones. Hay niños que nos llaman o que se levantan y se incorporan a la cama, hay quienes están en su mundo así de transitar esa internación y nosotros nos vamos acercando y algo sucede. A veces los papás se entusiasman mucho, entonces nos ven y dicen y por ahí el niño o niña no está tan entusiasmado. Y se va generando ese doble diálogo o al revés. A veces los papás están más conmovidos o más tristes o más en alguna emoción. Y a través del payaso también lo habilitan. Entonces es un diálogo constante. No hay nada fijo. ¿Y cómo eligen las intervenciones? ¿Cómo eligen ustedes qué hacer en ese momento que entran? Trabajamos de a dos. Somos un dúo de clowns que va a las diferentes habitaciones y a la sala de espera. Y es linda tu pregunta porque tiene que ver con esto. No lo elegimos de antemano. Es como el permiso, ir leyendo la escena posible. Viste cuando vos llegás a un lugar, ¿no? Que hay gente o a una fiesta o no sé. A un lugar donde vos ingresás y hay un tipo de energía que vos sentís. Vos leés. Todos nos pasan a quienes tenemos más afilado o más entrenado eso. Bueno, como payasos y como actores estamos muy entrenados en poder leer y que nos devuelve ese clima que hay. Y a partir de ahí va generando el juego. Quizás es una canción porque hay un bebito muy chiquito y está semidormido. Y en esa canción el payaso se empieza a jugar. Quizás es ya un juego de pelota porque ves que es un nene que tiene todas las camisetas colgadas. Y le preguntas de qué cuadro es. Y ya se arma un partido de fútbol. O sea, todo es posible. Para el payaso y las payasas que van, todo es posible. Con respeto y sin invadir, por supuesto, el momento del otro. Claro, claro. Y los papás necesitan también de esa alegría. ¿Cómo ves a los papás cuando entras a las habitaciones? Creo que el payaso habilita emociones. Porque como es un actor y una actriz que está en permanente contacto para poder jugar con sus emociones, las puede habilitar en sí mismo y en quienes están ahí. Pasó una vez con esta cata, que es la otra directora artística, Silvina Schneider, que entramos en una habitación cantando. Silvina canta muy hermoso. Había una bebita y una mamá. Y empezamos a cantar y la mamá se emocionó. Como que la música le habilitó el poder expresar esa emoción. Era una emoción de llorar. Pero Marta, mi payaso, dijo, la verdad que su canto, esta cata, a mí también me hace llorar. Y me puse a llorar como Marta. Y esta cata dijo, la verdad que a mí también, mi propio canto me hace llorar. Y lloró. Y ahí la mamá lloró y se rió. Entonces había algo dentro del juego que habilitaba la emoción sin decir, ay, pobre, te estás sufriendo, te comprendo, te abrazo. Que ese es otro rol, que no es el que hacemos como clowns. El clown transforma la realidad jugando, pero no la niega, no la tapa. La incorpora. Irene, ¿qué pasa cuando llegas a un lugar y te dicen, no, 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 acá por favor no, no quiero entrar? ¿Hay alguna forma de acercarse o no se insiste? Depende el no, ¿no? A veces hay un niño que dice no, pero está que sí. O sea, a veces un niño dice no, no, pero nos espía, ¿no? Dice no, no, pero lo mira el papá como diciendo, pero se van a quedar. Ese no es un ni. Y ahí vemos si da para avanzar. A veces si viene un papá y te dice, no, por favor, pasen en otro momento. Listo, eso es no. Si entramos y un nene llora, eso es no. O sea, hay nos muy claros. Y cuando el no, no es con tanta claridad y contundencia, medimos un poquito más a ver si podemos. En general, siempre ante la duda fuerte, no insistir, digamos. Pero si hay una posibilidad, ves cómo transformarlo. Irene, ¿qué pasó en tiempo de pandemia? ¿Pudieron trabajar y trabajaron de otra manera? Se transformaron. A ver, ¿cómo? Hicimos, mira, todo virtualmente. O sea, empezamos a hacer trabajos audiovisuales para las redes, para Instagram. Trabajos que cada payaso hacía en su casa, filmándose como podía, aprendiendo nuevas técnicas de edición, de cámara. Y luego de los hospitales pudieron empezar a pedir trabajos personalizados, ¿no? Nos daban el nombre de algún paciente y algún payaso podía filmar especialmente un video para ese niño o niña con sus gustos, con algo personal. Y después, el tercer paso que pudimos lograr también fueron las videollamadas. Como ingresar a partir de un Zoom, ya quedado con la familia, en los cuartos de hospital. Eso fue muy bonito porque fue como lo más cercano a todo el trabajo que hacemos. Y ahora, por suerte, estamos pudiendo volver con todos los protocolos al Hospital Elizalde, al Hospital Garrahan y muy pronto al Hospital de Vicente López. Y cada vez más, con las vacunas, con los protocolos y que el hospital esté tranquilo, de que estemos ahí, estamos regresando. Qué bueno eso. Te preguntaba, ¿sobviamente esos hospitales o hay más hospitales que se van sumando? Son 10 hospitales. Estamos en el Elizalde, en el Garrahan, en el Fernández, en el Gutiérrez, en el Sor Ludovica de la Plata, en el Posadas, en dos clínicas privadas, que hace un par de años también se interesaron mucho por la propuesta. Siempre me olvido de alguno, pero bueno, el Elizalde no sé si lo nombré. Y fuimos expandiéndonos en los hospitales pediátricos y en las áreas pediátricas de algunos hospitales. Me decís, ¿solamente en las áreas pediátricas, solamente con niños, jóvenes, ¿se puede llegar a los adultos también en algún momento? ¿Lo tienen pensado, planeado? Y siempre está ahí rondando, ¿no? O la tercera edad, o, ¿no? Como ver, investigar y poder implementarlo. implementarlo por ahora y hace 13 años el foco es en la niñez. Y la verdad que es muy grato porque no está elegido al azar el lenguaje del clown, porque el lenguaje del clown conecta directo con el juego y el lenguaje del niño también. Es excelente lo que me estás contando y me interesa saber cómo es esta Irene, esta Irene transformada. ¿Tiene un nombre artístico? ¿Tiene un nombre esta payasita? Somos como dobles, tenemos dobles personalidades, aunque es tu personalidad puesta a jugar. En general, todo lo que así de Irene no está tan copado, cuando lo pones en Marta, que es mi payasa, es mucho mejor recibido. Por ejemplo, yo soy mandona, a mí me gusta que las cosas se hagan como a mí me gusta que se hagan. Pero Irene a veces no está tan bueno en Irene. En Marta genera gracia, porque hay un modo de hacerlo que genera empatía. Entonces, si quieren la llamo un segundo. Llámala, por favor, la quiero conocer. Si puede venir un segundito. Es parecida a mí. Me gustaría conocerla. Ah, es parecida. Un poco distinta. Un poco distinta. Ahora no se puso de gala, pero acá estoy. Entonces, como te explicaba, a mí me gusta que las cosas se hagan bien y te voy a pedir que me saques bien en cámara. Ah, sí, sí, es fundamental. Porque yo soy joven, más joven de lo que soy, si es posible. No quiero ponerme exigente. Está bien, vamos a intentarlo, te lo prometo. Te agradezco mucho. Y si me pueden invitar a Córdoba, me encantaría también. No, no quiero mucho pedir. No sé si es mucho pedir. No, 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 cuando quieras, estás invitada, general de esa, cuando vos quieras, te venís. Eso sería magnífico. Y después, realmente, cuando yo llego, me pueden recibir con un buen catering, también me gustaría un montón. No te los quiero molestar. No, 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 por favor, no es molestia. Sí, sí, lo vamos a tener en cuenta, por supuesto. Sí, sí. Sos divina. ¿Dónde te haces el color de pelo que te queda tan genial? Eso me tenés que pasar. Mariano Salón. Mariano Salón colabora. Perfecto, Mariano. Después te llamo, quizás tenés algún colaborador acá. Te paso el número. Que había que tener esta conversación. Sí, Marta, me encanta, me encanta. Así, que seas ordenadita, que vayas diciendo qué es lo que te gusta, que no, está bien. Así nos vamos a conocer mejor. Sí, porque si no, ¿qué vamos a hacer? No, no podemos mentir a nosotros mismos. Marta, un gusto haberte conocido. Pero llámame a Irene, por favor. Decirle que vuelva. Sí, ahora la voy a llamar. Bueno, quedamos en esto. Después te doy... Sí, venite, venite cuando quieras. El arte del otro yo. De la transformación. Dos personas en una. Excelente. Esta Marta que me mostraba recién, me decías, es mandona, tiene algo de Irene, pero no todo. ¿Cómo es Marta cuando empieza a trabajar? ¿Cómo la describirías vos a Marta? Y mira, así, porque te digo algo que pienso de Marta que no tiene miedo. Entonces es muy desfachatada, muy respetuosa, pero muy desfachatada. En el sentido de que ella va a decir todo lo que se le cruce en la cabeza y va a poner a jugar todo lo que esté a su alcance. Por supuesto, la actriz Irene siendo respetuosa y sutil, pero Marta liberándose y dándolo todo. Entonces se llevan muy bien entre ustedes por lo que veo, ¿no? Nos aprendimos a regular. Contame un poquito acerca del equipo de trabajo. Contame cómo están formados, cuántos son. Me gustaría saber un poco. Hay dos artistas, cuatro directores, los directores generales, que son Mariano Rosen, María Andrés Cohn, que son médicos, que les surgió esta propuesta, esta idea, por estudiar juntos medicina, uno es pediatra, y cuando les tocó la especialización, y ver cómo estaban los hospitales, y cómo se podía pensar en una internación mejor, ¿no? En el sentido de algo que esté realmente dedicado a los niños y niñas, que en muchos hospitales existe, pero como esto, ¿no? Una cuota de juego más, les empezaron a sentir esta necesidad. Y después estamos Silvina y yo, que somos artistas, actrices, payasasas, que Silvina es música, de muchos años de formación, que trabajábamos juntas en teatro. Y ahí formamos el primer equipo, y ahora somos 22 artistas. Hay un psicólogo también, que se ocupa de, bueno, de todos nosotros, un payaso que también se ocupa de hacer la prensa, porque es periodista, y de un equipo de oficina, ¿no? Que hace todo el sostén de la logística para que esto funcione. Una organización importante, está todo armadito, ya llevan muchos años trabajando juntos también, ¿me decías? ¿13 años? 13 años. De una construcción muy honesta, ¿no? De lenguajes, de que dos lenguajes, tanto el médico como el artístico, se entiendan, se unan en una misión común. Cuando tienen estas reuniones con los médicos, ¿qué les aconsejan? ¿Qué les dicen? Ustedes como actrices, como profesionales, deberían fijarse en esto, en aquello. ¿Los directores generales? Sí. Bueno, ya somos un equipo, ¿no? O sea, si bien en muchas cosas, ellos, bueno, pueden también darnos la parte médica del asunto, y por qué hacemos esto a nivel, digamos, el sustento medicinal también, creo que es un lenguaje donde fuimos aprendiendo que uno no es sin el otro, por eso elegimos los hospitales para actuar. Y todo el tiempo estamos, creo que aprendiendo el uno del otro. Qué lindo. Me gustaría saber dónde los podemos encontrar, dónde podemos ver su trabajo, dónde los podemos seguir. Hay una web, que es www.alegriintensiva.org.ar, y en Instagram están las redes, que es Alegría Intensiva. Hay un centro de formación de Alegría Intensiva, que es como una escuela, sería como unos talleres, donde la gente que no sepa de clown puede acercarse para, hay un grupo donde uno da sus primeros pasos en lo que es este lenguaje, y después gente que quizás sepa lo que es el lenguaje del clown, porque lo haya transitado, son grupos donde uno puede aprender cómo es la sutileza de pasar este lenguaje al hospital. Excelente. Bueno, aparte formando a gente para que... Y hay uno que forma gente del interior también, que ahora por la actualidad podemos llegar. Excelente. Así que si alguien que nos está viendo, nos está escuchando hoy, le interesa hacer este tipo de trabajo, un trabajo muy, pero muy importante, sobre todo, ¿no? Cambiar un poquito de dolor por una sonrisa, aunque sea un instante, sería fantástico. Hermoso. Gracias por el espacio. No, por favor, un gusto, Irene. Bueno, mandarle saludos a Marta también. Sí, le voy a decir. Pórtense bien, pórtense bien. Por eso vamos a dos a Córdoba. Genial, genial. Las espero, las espero. Tienen mi número, me llaman y nos organizamos y salimos a visitar hospitales acá en Desa. ¿Te parece? Por supuesto. Bueno, estás invitada. Gracias, Irene. Muy amable por esta charla del día de hoy. Un abrazo muy grande para vos y para todo el equipo. Muchas gracias. Chaucito. Chau, chau.